Ese teléfono parece carpintero, porque hace rin, porque hace rin. Ese teléfono de plano no lo quiero, porque hace rin, porque hace rin. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilo estamos hace rin. Y como siga molestando, cuando yo me estoy bañando, yo lo voy a convertir en hace rin. Gracias por ver el video.